En la pista, lote número 49, son 5 machos de ceba, el peso total para ellos es de 2.000 kilos, el peso promedio para cada uno es de 400 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 9 y 8 de la mañana. Lote número 49. Lote número 49.